Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 23 de diciembre, pero no de hoy sino del año 1598 en la actual Chile, ya que es en un día como hoy cuando inicia la Batalla de Curalaba, considerada por la mayoría de los historiadores como una de las principales acciones bélicas de toda la Guerra de Arauco. Esta consistió en la total aniquilación de una columna comandada por el gobernador español de Chile, Martín Oñez de Loyola, a manos de las huestes dirigidas por el Tokimapuche Pelantaro. Esta derrota y la muerte del gobernador desencadenaron el abandono masivo de varias ciudades y fuertes españoles al sur de Chile. Esta batalla sería el origen del motín generalizado que acabaría con todos los fuertes y ciudades españolas al sur del río Bío Bío, de esta forma fijando una frontera natural entre mapuches españoles y así también poniendo fin al periodo conocido como La Conquista y dando paso así a la colonia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1783 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando George Washington, comandante en jefe del ejército continental, renuncia a su cargo luego de haber concluido la guerra de independencia de dicho país. Más tarde en 1789 resultará elegido como primer presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupará durante dos legislaturas hasta 1797, año en que será relevado por John Adams. No por nada este señor es considerado como el padre de la patria de los Estados Unidos, su rostro figura en el billete de un dólar y así también la capital del propio país lleva su nombre, Washington D.C. Avanzamos desde entonces hasta el año 1986, ya que es también en un día como hoy cuando los pilotos norteamericanos Dick Rutan y Gina Jager consiguen romper uno de los últimos hitos aún pendientes en ese momento en la historia de la aviación. Hablo de dar la vuelta al mundo sin hacer escalas. Así, sin reponer combustible en 9 días, 3 minutos y 44 segundos, el Voyager, un frágil avión experimental de tan solo 1.000 kilos de peso, recorrió 41.600 kilómetros en poco más de 216 horas antes de tomar tierra en el desierto de Mojev en California, Estados Unidos. Durante el viaje en una carlinga estrecha del tamaño de una cabina telefónica, aguantaron tormentas, tifones, fuertes vientos, averías, ruido ensordecedor, calambres y fatiga prolongada que los mantuvo a punto de tirar al tacho de la basura toda su aventura. Si bien, al menos en velocidad, este récord ya ha sido batido, ya que en 2020 Steve Fawcett dio la vuelta al mundo en avión en tan solo 67 horas, lo cierto es que estos fueron los primeros en conseguir esta vuelta completa al mundo sin hacer escalas en un avión. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.